¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Yerguelán de su cumbre más alta De la mar, el metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del Libertador Suenen claras trompetas de gloria Y levanten un ritmo triunfar Que la luz de la historia aquí ganta La figura del gran capital De las tierras del Plata, Mendoza De Santiago a la Lima, Argentina Fue sembrando en la ruta a laureles A su paso triunfal San Martín San Martín, el Señor en la guerra Por secreto designio de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba Y más grande la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino Héroe magno de la libertad A su sombra la patria se agranda En virtud, en trabajo y en paz San Martín, San Martín Que tu nombre honra y crezca De los pueblos del sur Asegure por siempre los rumbos De la patria que alumbra tu luz De la patria que alumbra tu luz Su cumbre más alta de la mar, el metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador Suenen claras trompetas de gloria y levanten un ritmo triunfar Que la luz de la historia aquí blanca, la figura del gran capital